El cambio climático es uno de los enemigos de la agricultura y sus consecuencias afectan directamente a los productores nacionales y sus cosechas. Sin embargo, ante esta realidad, la UCR trabaja para hacerle frente a esta problemática. Investigadores de la Estación Experimental Fabio Baudrit y del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria crearon una variedad de frijol negro resistente a las sequías, llamada Nambí. En el caso de la Nambí se liberó en diciembre del 2016, pero su trabajo habría que irse cinco o seis años antes cuando recibimos del material como la línea 152. Entonces acá el programa de los humidosas, en conjunto con el INTA, desarrollamos las variedades de frijol y en ese proceso de cinco años fuimos evaluando las líneas hasta que seleccionamos la línea 152. ¿Cuál fue la diferencia acá? Que empezamos a trabajar con vistas a los efectos negativos del cambio climático, en este caso la sequía terminal. Los investigadores evaluaron los ensayos en una condición sin estrés por sequía y con estrés por sequía. ¿Y cuál fue el resultado de esto? Que si no hay sequía terminal, produce bastante bien. Pero si por las cuestiones de clima viene una sequía terminal, ella también va a producir bien. Va a mermar su rendimiento, pero no lo va a mermar como lo hacen las variedades que tradicionalmente se venían cultivando. Para entender el trabajo que realizaron los investigadores, esta referencia visual nos ayudará a entender. En el tubo plástico de la izquierda, observamos una plantación de frijol nambí. Como se puede ver, sus raíces son más largas y pueden penetrar de forma más acelerada las capas más profundas del suelo, donde por lo general se encuentran reservas de agua. A diferencia de otras variedades de frijol, esta mejora genética fue gracias al trabajo realizado entre la UCR y el INTA y ha logrado impactar para bien a productores nacionales de diferentes regiones de Costa Rica, como a don Freddy Morera, productor de la zona sur de nuestro país. Represento a la Asociación de Productores de Veracruz de Pequivalle de Pérez Ceredón, organización dedicada a la comercialización de granos básicos, principalmente maíz y tricol. La variedad nambí para los productores de esta zona ha sido una gran bendición, ya que ha venido a cumplir un rol importante en el cambio climático que bastante nos afecta día con día, año con año. Prácticamente esta variedad ha venido a tolerar bastante lo que es el asunto de la sequía, pero también se comporta bien en condiciones de alta humedad, entonces ha sido una variedad bastante completa. La nambí vino a llenar un vacío, porque no teníamos variedades resistentes a sequía terminal y el cambio climático nos empieza a alcanzar. Ya los periodos de sequía son más frecuentes, los periodos de altas temperaturas van a empezar a ser más frecuentes y este tipo de estrés abiótico lo que hace es mermar el rendimiento del frijol. Entonces, al tener una variedad que aunque va a disminuir, disminuye menos que las demás, eso le va a garantizar cierta rentabilidad al productor ante un evento climático negativo, como podría ser la sequía terminal en este caso. La buena noticia es que el trabajo investigativo no se detiene y el mejoramiento genético no cesa. Los investigadores de la estación experimental Fabio Baudrit siguen trabajando en otras líneas variedades de frijol negro y la idea es crear una línea de frijol rojo con las mismas características del nambí. Estas investigaciones cuentan con el respaldo económico de la cooperación coreana y de la Universidad Cornell. La meta a futuro es trabajar en variedades de frijol que puedan hacer frente no solo al cambio climático, sino también a las enfermedades y plagas.